Yo no sabía pintar, pero tenía que buscar a un señor, se llama Víctor Yucra. Con él he aprendido mirando, porque allá en Saruá no se enseña a pintar, sino que mirando se aprende. Y así mis hijas también aprendieron mirándome. Salí de la comunidad Saruá cuando terminé de primaria, quise ser sacerdote a toda costa, pero no logré porque falta de apoyo económico. Mis padres no tenían condiciones, me vine a Lima con el fin de dedicarme a otras cosas. Yo desde casa me he sentido motivada por mi padre, por mi madre y por la familia acá de la Asociación de Hurtos Populares de Saruá. A ver desde pequeña en las mesas, pinturas, cosas relacionadas a lo que es el arte de Saruá, en especialidad de las tablas de Saruá. Mi primer cuadro lo hice a los 7 años, luego ya a los 14, en las vacaciones, yo comenzaba a apoyar más en la pintura. La tabla de Saruá tradicional es trabajado en tronco, que mide entre 2 metros hasta 4 metros, y esos se obsequian por motivo de la construcción de la casa. Se lee de abajo hacia arriba, va la dedicatoria, la patrona de Saruá, que es la Virgen Asunción, el dueño de la casa, familia cercana, familia lejana y termina en el intisol. Esto va a servir como un recuerdo, ahí de los que han estado en este día tan importante, que es que la familia tenga una casita. Las tablas originales se pintan con tierras de colores, yo también las hago de esa forma, pero en mi caso yo agrego también un poco de acrílico, pues mantengo las dos técnicas, las tierras y los acrílicos. Es una suerte, gracias a Dios, he sido el primero en hacerlo declarar patrimonio cultural de la nación, pero gracias a mi familia y gracias a las personas que me apoyaron, una persona no son nadie, están bien. En mi caso, mi enfoque como mujer pintora Saruína es cubrir eso que aún falta mostrar, que la mujer sea conocida en la pintura de Saruína, cosa que antes no intervenían las mujeres, o si intervenían eran invisibilizadas, en este caso mi padre tuvo puras hijas mujeres, entonces lo que yo quiero hacer es que podemos firmar, que podemos plasmar nuestras ideas. Ahora hay bastante interés, pero me gustaría que la comunidad Saruína recupere su tradición de la tabla de Saruína para todas las casas, porque todos sabemos hacer algo, todos somos artesanos. No, gustaría que estuviera toda la familia completa, pero hay que avanzar, seguir hasta donde se pueda en cuanto a esto. Se empezó y hay que darle continuidad, ¿no? Con la familia que estamos, los de acá, los de allá, todas las personas que estén inclinadas a lo que es el arte. Mi sueño final es que ya que se ha logrado patrimonio cultural de la nación, también hay que pensar patrimonio cultural de la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!